Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer unos tacos gobernador, bien gorditos, llenos de camarones y queso. Estos tacos nacieron en un restaurante de Mazatlán, Sinaloa, para recibir al entonces gobernador del estado. Desde ese día se han vuelto tan populares que se preparan en todo México y hasta en Estados Unidos, con las variaciones que cada taquero le da a la receta original. Quédense conmigo y van a ver que fácil y que ricos. Necesitamos camarones crudos y sin coser, si los compraron enteros, remuevan los caparazones. Y el tracto digestivo que se encuentra en el lomo y se retira fácilmente con un palillo. Los cortamos en trozos y agregamos sal que no solo sirve para sazonar, pero también funciona como una salmuera en seco que resulta en camarones jugosos al cocinarlos. Necesitamos 2 cucharadas de mantequilla, un chorrito de aceite de oliva, media cebolla, de 1 a 2 dientes de ajo, ambos picados finamente. 2 jitomates picados y un chile poblano crudo, sin semillas y cortado en rajitas. Para sazonar, orégano y sal o caldo de pollo en polvo. También vamos a usar una cucharada de mayonesa, a la cual añadimos un ajo chico prensado. 1 a 2 chiles chipotle de lata picaditos con un poco de su adobo y los agregamos a la mayonesa, revolvemos bien y los dejamos reposar para que el ajo suelte todo su sabor en la mayonesa con chipotle. También vamos a usar queso rallado para derretir, como manchego mexicano, chihuahua, asadero o inclusive mozzarella. Tortillas de maíz, ya sea de la tortillería o más rico aún, calientitas, recién hechas. Y no podía faltar una salsa y al camarógrafo le encantan los tacos gobernador con su salsa macha. Ahora sí, vámonos a la estufa. En un sartén caliente y a fuego medio alto, comenzamos por derretir la mantequilla. Agregamos el chorrito de aceite para que no se quede fácilmente. Incorporamos la cebolla, las rajitas de chile poblano y los afreímos juntos. Cuatro minutos después agregamos los ajos picados. El orégano que ya trituré entre mis dedos y cocinamos solo por un minuto para evitar que el ajo se amargue. Finalmente añadimos el jitomate picado, bajamos a lumbre media, sazonamos con sal o caldo de pollo en polvo, revolvemos y dejamos que el jitomate se cocine. Cinco minutos después, a lumbre media, cuando el jitomate ya cambió de color y está cocido, agregamos la mayonesa con chipotle y preparamos. Un minuto después incorporamos los camarones y los vamos a cocinar muy brevemente, solo hasta que cambien de color a un color rosado. Si los cocinamos por mucho tiempo se secan y quedan chiclosos. Han transcurrido dos y medio minutos y los camarones ya están cocidos. Retiramos el sartén de la lumbre para que no se sigan cocinando de más. Ya tenemos los camarones listos. Vamos a terminar estos taquitos, van a ver que fácil y que ricos. Vámonos a la estufa. Recalentamos las tortillas ligeramente en un comal caliente por ambos lados. Barnizamos uno de los lados con un poco de aceite. Volteamos la tortilla y agregamos una capa generosa del queso rallado sobre toda la superficie. Añadimos el relleno de los camarones en la mitad de la tortilla y la doblamos. Y cuando se ve que el queso ya se derrigió, retiramos el taco. Y así hacemos los demás tacos. ¡Vamos! 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 Y servidos estos tacos gobernador con salsa matcha. Y su chorrito de limón. ¡Para qué les cuento! Una receta más con el sello Calidad Jauka. ¡Vamos! Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. ¡Muy buen provecho! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Wow! 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 Ahí se va un poema chiquito al camarón. ¡Camarón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi camarón! ¡No le mueres! ¡Solo! ¡No eres solo del gobernador! ¡Nos perteneces! ¡No me ibas a romper! ¡Nos perteneces! ¡Tenías que romper! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡Camarón que se duerme se lo hierva la corriente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno, rosa! ¡Para esta en la puerta! Gracias por ver el video.